La reforma energética abrió las puertas de la industria eléctrica al sector privado para la generación y comercialización de la electricidad. Lo que nos van a permitir es que podamos contar a partir del siguiente año con un mercado eléctrico mayorista en operación. Son procesos que están muy a la altura de lo que puede hacer nuestro país y ahora sí que parafraseando a Iñárritu, como decía ayer, es el tipo de instituciones que nuestro país merece tener para poder abarcar los retos del futuro. De acuerdo con la ley de la industria eléctrica, el control y operación de la red seguirá a cargo de la empresa paraestatal. Hay que decir que esto es lo común en los mercados eléctricos de todo el mundo. Es muy extraño y realmente excepcional el caso donde un usuario residencial elige a su proveedor de electricidad. Sucede en el caso de la telefonía, pero no es común en el caso de los mercados eléctricos. La apertura busca reducir las tarifas eléctricas del país, lo que no significa que se eliminarán los subsidios. Los subsidios se mantienen en sus términos, no hay ninguna afectación. Es decir, se mantiene el apoyo, pero los beneficios en reducción de costos sí comienzan a ser transferidos incluso a estos usuarios. El nuevo esquema entrará en vigor el primer minuto del 2016. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.